¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 A ver... el mapa... ¡Mira! Se pueden reclamar o... ¡Ah! Reclamé un premio, man... ¡Cumbre! Aprete el touch y reclamé una web... A ver... el mapa... ¡Ah! Sí, nos vinimos al norte... Creo que estamos cerca de... Una visita imprevista de una misión... De una de las misiones que te pasan... Sí, yo creo porque... Claro, te acordé que te mandan... Te ponen como tres puntos en cada extremo del mapa... Estamos cerca de uno del... Lo marcaste, bueno... A ver... No vamos... ¿Ah, es un jugador? ¿O qué? ¿Ah? 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 ¿Qué te hacéis con puntura en el posto? ¡Ah! 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 Acuricidad, eh... Si, güey... Como que dan ganas de... ¡Ay, que hay acá! Así como la güey del Elden... Que, güey... Que uno se vea como... Revisar las güey... Sí, bueno... Te desviáis caleta... De... De lo que te pide la historia principal, güey... que al final tenéis que hacer esto si queréis encontrar ítem rápido, mejor a destacarle ah buena, como que llegaste acá y desapareciste y ahora volviste a aparecer parece que sí, porque con el pico al menos, era como que ambos estábamos pasando al diablo y los trofeos también salían a él debe estar todo pensado en ese sentido que es este lugar y tú escuchas lo que dice este NPC por ejemplo ah, de hecho como que se va como que también me pasó lo mismo un corazón más grande, fui a ver si le conseguía trabajo a mi hijo y lo contrató como ayudante, en ese mismo instante no sé cómo podré pagárselo, ya veré cómo curioso a ver a ver capaz encontremos una tienda capaz encontremos una tienda para vender las cosas juro por mi alma que jamás usaré el nombre del padre Inarius como para deshacernos de toda la mierda y que nos den oro no solo sácame de esta cosa por favor no porque ahí está la historia principal po dale ahí atrás no hay nada en dentro o sea busco a Donan, el horadrim a ver le puse el director del mon busco a Donan dice a esta hora apostaría a que está en el torreón habla con el guardia de la puerta me dijo que habláramos con el guardia de la puerta a ti también ten cuidado con los rumores que corren por aquí caminante los glenianos encontrarán cualquier motivo para difamar a la catedral a pesar de todo lo que hemos hecho para sanar esta tierra destruida para ganar igual la historia como que quedo la cagada después de... ¿y este que es? hay una persona... ah que voy a vender venja donde estoy acá la voy a vender toda fue una dura negociación ah y como con ella o con otra esa no que está ah con los herreros pa que te... como para usarla en mejora o reparar ah mira los anillos son caros un anillo por ejemplo puedo venderlo en 500 ah no pero igual hay varios ítems a ver por ejemplo cachabón ítem dorado arco raro pero el arco no ocupo claro y que no ocupa arco el pibe por ejemplo el... la clase de él la clase... eh... ¿qué personaje ocupará arco en la clase del pibe? ah... vendió un arco raro le hubiera servido que sea escaramuza vengativa hacha de dos manos requiere nivel 2 eh... pobre de objeto esto amerita un apretón de manos si... bueno si... a vez de tirarla que se vayan me quedé con los anillos por si acaso podrían ser valiosas de whatsapp a ver voy a cachar que tal los hitan de donde... más 4... es terrible es terrible es terrible no? no... es terrible no hay nada es terrible no hay nada no hay nada pero es terrible es terrible es terrible es terrible ¿Qué pasa? No forjo solamente herraduras y clavos. ¿Qué quieres? Objetos, a ver, por ejemplo agarramos unos dorados. Esto es de material. Ay, por 4. Ay, pero ahí me lo mejoró. Mejorar 1. A ver... Bueno, voy a mejorar, ¿no? Así después cuando vamos a volver a estar por acá me sorprende. Sí, 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 también lo pensé, también pensé lo mismo, dije, pero claro, si uno sale... Si no vi que no puedo mejorar la joya, bueno. Vale la pena mejorar la ropa, pero nada, las demás weas valen pico. Sí, 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 sí. Sí. Como de algún... Algún cuello, un arma legendaria, así. Está arriba en el gran salón con su hijo Sé breve Abrimos Entremos Ah, bonito castillo A ver, ahí le hablé al mono ¿Necesitas algo? Tengo un mensaje de Lorat Bueno, ese es un nombre de otra cosa ¿El anciano finalmente bajó de la montaña? Una advertencia Un antiguo mal camina por la tierra El demonio Lilith ¿Y cómo es que sabes esto? Lorat y tú descubrieron algo interesante Tal vez todo está conectado con lo que viste, padre Sí Ya estaba por llegar a ese punto Hubo un incidente en mi hacienda Será mejor que lo hablemos allí Ve y echa un vistazo Te veré pronto Y hablaremos más Respecto a tu solicitud Ve a Braystack Y ten cuidado Ve cerca de los caballeros penitentes Lo haré No te preocupes Y terminé de hablar con el mono No hemos hablado mucho en los últimos años Pero Compartimos nuestra historia Somos hermanos de los horarios ¿Qué? ¿Te pides subir de nivel? Algo así Y hoy en día Creo que soy lo más cercano Que tiene un amigo Ah, fino Y te vuelvo a debilizar Como ya habrás visto Eso sucedió el otro día A mitad de la noche Al principio pensé que era una pesadilla Pero Mala suerte No lo fue Tengo que terminar algunas cosas aquí Y Luego hablaremos más en la hacienda Ah, buena Esta es como Un Tengo que terminar 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 Gracias.